Bueno Manolo, enhorabuena por el triunfo, era importante volver a reencontrarse con la victoria después de lo que ha pasado el equipo por caer en la final de la Copa del Rey que ha tenido una semana de luto, como aquel que dice, me imagino que eso te agrada que la gente lo haya sentido tanto, pero al mismo tiempo quieres que sea ese arma de doble filo, que te gusta usar esa expresión para ir a por la liga con todo, en el día de hoy además el público ha demostrado que todo junto es todo junto, realmente también la afición después de muy buen rato, ya ha acabado el partido, esperando, ha vuelto a seguir el equipo porque han vuelto a reclamar su presencia, bueno, el camino para ser lo más ambiciosa que se pueda Sí, bueno, vamos a paso a paso, efectivamente el equipo anímicamente se ha se tocó, se ha tocado, a nadie le gusta perder una final y menos de esa manera yo creo que Melilla dio su mejor versión, nosotros jugamos al tran-tran no fue nuestro día, no fue nuestro mejor momento, comparado con todo lo que llevamos mostrando a lo largo de la temporada, es cierto que las últimas jornadas nos hemos caído también un poco dentro de la normalidad esta semana no ha sido una semana buena de trabajo, pero al final era un punto de referencia de este partido contra Manacor nosotros, que bueno, lo del público ha sido un empujón brutal en todo momento nos hemos sentido arropados y que me hayan hecho por segunda vez salir y tal, pues eso hace que no sentirnos queridos y la parte de motivación es importantísima para nosotros y bueno, pues al final volver a la senda de la victoria y de la manera que lo hemos hecho por momentos también siendo muy contundentes, pues es bueno anímicamente para el equipo El partido de hoy ha tenido una imagen muy parecida a la que últimamente estaba teniendo Nica, muy contundente de los primeros, el tercer siempre parece que cuesta un poquito más de trabajo Sí, esa es la frase que le he dicho, al final, pues eso, que nos caemos por intensidad y por actitud y al final falta de atención y todo sumas y cuando llega ese momento, pues el equipo se merma y cuando quieres reaccionar te cuesta y lo hacemos tarde, pero bueno, al final reacciona eso también es importante, después de cómo hemos estado los dos primeros sets brillantes el tercer set, pues lo hemos intentado al final del tercer set y luego volver a retomar el esfuerzo doble esfuerzo porque Manacor se mete en el campo, se mete en el partido pues tenemos que hacer doble esfuerzo para que, pues para volver a retomar el buen juego bueno, pues de todo se aprende, ellos lo saben, ya hay veces que prefiero callarme en los tiempos técnicos o entre set y set porque los conozco y se les ve venir, pero bueno, tenemos mucho tiempo para reconducir eso y creo que, bueno, que ahora mismo todavía sí estamos ya pensando en la liga, la mente puesta o sea, los que estamos absolutamente todos, estamos la mente puesta en la liga, pero antes de playoff consolidarnos en la primera plaza que es nuestro objetivo Ya por último, ha empezado ya el meneo, eran cinco finales para precisamente ser eso, o sea, el líder final de la Superliga Melilla perdió un punto en el día de hoy, ya evidentemente depende, el único equipo que depende de sí mismo para ser primero, pero viene un doble torito consecutivo Boiro y Soria, una semana de autobús para el equipo preparados para afrontarla, ¿no? imagino Sí, sí, muy dura, dos semanas muy duras porque nos vemos en dos semanas cuatro partidos jueves, sábado, miércoles, sábado, contra rivales que te pueden ganar en cualquier momento pero bueno, como he dicho, nosotros a los nuestros y nosotros damos nuestra mejor versión muy bien tiene que jugar el rival para ganarnos, todo se puede dar, al final con rivales de ahí arriba de la tabla si nosotros jugamos muy bien y ellos juegan muy bien, pues ahí es donde está a mí el voleibol que me gusta el voleibol divertido que a mí personalmente me encanta, a mí estos altibajos pues no me terminan de gustar cuando no tienes el día, sobre todo por situaciones técnicas, individuales, pues es difícil de, porque al final en mitad de un partido no te puedes poner a corregir algo técnico, individual, sí que lo hace, por supuesto que lo hace pero no es el voleibol divertido que nos gusta a nosotros nosotros tenemos que seguir con esta actitud, mejorar anímicamente, volver a buscar la parte de la motivación la confianza en sí mismo y la confianza en el compañero gracias